bienvenidos nuevamente a famous close up y pues a la polémica separación de cristian nodal y belinda parece que no tiene final realmente sigue dando muchísimo de qué hablar y es que ahora presuntamente hay un vídeo de un supuesto abuelo del cantante de música regional mexicana que se ha hecho tendencia y deja nuevamente expuesta a belinda en el ojo del huracán este hombre en particular se encarga entonces de arremeter en contra de esta famosa mientras se encuentra conversando con otras personas y allí en el vídeo pues él dice que belinda utiliza la hechicería para poder atrapar a los hombres pues si la señala de hechicera y en el vídeo se puede ver entonces a un abuelito que presuntamente sería el abuelo de cristian nodal y que justamente se encuentra charlando con otra persona que es un caballero que se encuentra que se ve en el vídeo y también se puede escuchar una mujer que es la que estaría filmando esta plática entre ellos allí entonces este señor manifestaba no entender el hecho del por qué su nieto o su supuesto nieto cristian nodal le dio mucho dinero a belinda si ellos justamente ya eran una pareja también destacaba que algo tenía que hacer belinda para poder entonces manejar a los hombres como ella quisiera a su antojo aunque hasta el momento no ha sido confirmado que realmente se trate del abuelito de cristian nodal de igual forma pues este vídeo no ha dejado de difundirse y pues justamente se ha hecho tendencia a través de las redes sociales porque esa vieja normal no puede convencer a tanto pelado la asimismo este señor habla entonces de la manera en que belinda hace sus actuaciones para que sus parejas terminen comprándole todo lo que ella desea y sobre todo regalos bastante caros ella está usando una meta y esa meta les da algo para burlarlos por su parte cristian nodal se ha mantenido hasta ahora en silencio de hecho él no ha confirmado pero tampoco ha negado el hecho de que la persona que aparece en este vídeo sea su abuelo realmente pero lo cierto del caso es que se mantiene la polémica belinda nuevamente está siendo señalada y ahora en esta oportunidad dicen que ella se apoya entonces en una especie de hechicería para poder terminar de controlar a los hombres como ella le plazca y es que justamente si hay algo que ha caracterizado todas las relaciones de belinda es que aparentemente todos terminan haciendo lo que ella desea o terminan complaciendo todos sus caprichos pero no necesariamente tiene que ser a base de hechicería a lo mejor tiene una gran personalidad que los enamora y se encarga entonces de que sea muy consentida por sus parejas pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que ya saben qué tienen que hacer no duden en dejar sus comentarios por supuesto suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y activar las notificaciones para que siempre se mantengan informados de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento acá en famous close up y